Amazon me pidió que me quedara en casa, obviamente sin trabajar, sin pago Ahora si ustedes son hombres, pero su esposa está embarazada y va a tener un bebé Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy voy a estar contestando a la pregunta Amazon paga la maternidad Alguien me hizo esta pregunta y me sugirió que hablará del tema Pero para que este video esté más completo, más informativo Este video va a incluir desde el proceso de pedir acomodaciones El proceso durante el embarazo Y cuando ya pues tienes a tu bebé También le voy a estar hablando de mi experiencia Y también un poquito de experiencias de otras personas Así que comencemos Y bueno, otra pregunta que me hizo esta persona fue Como que cuánto tiempo tenías que estar trabajando en Amazon para poder salir embarazada Y hasta donde pude averiguar, si estás embarazada, Amazon no te va a correr No hay como de que tienes que trabajar aquí por cierto tiempo para que puedas salir embarazada Ahora, pedir acomodaciones Por lo menos aquí en Estados Unidos o en el estado donde yo vivo Cuando ustedes saben que están embarazadas y llaman a hacer una cita médica Aquí no te van a dar una cita a menos que tengas 6 semanas de embarazo Obviamente uno más o menos calcula cuánto tiempo lleva de embarazo ¿Por qué les menciono esto? Porque para pedir acomodaciones en Amazon necesitas proveerle a Amazon los documentos médicos Que avalen pues que estés embarazada Entonces mientras no vas a esa primera cita médica Obviamente un médico no te va a dar, no te van a dar un papel O no sé si podés hacerte otra prueba de embarazo médica de alguna otra manera Por lo menos en mi caso así fue Les cuento esto porque cuando yo me di cuenta que estaba embarazada O sea, tenía la certeza que estaba embarazada Inmediatamente yo pedí acomodaciones Obviamente como todavía no tenía las 6 semanas No le podía ver un médico No podía mandar esa documentación a Amazon Así que Amazon me pidió que me quedara en casa Obviamente sin trabajar, sin pago Hasta que fuera al médico y al médico me diera ese papel Donde consta que estoy embarazada Ya Amazon puede ver si me acomoda o no Y les cuento esto porque esto siento yo que puede ser de alguna manera opcional Ya que yo entiendo de que hay mujeres que incluso me lo han dicho a mí Yo no puedo dejar de trabajar Yo necesito trabajar para pagar mis billes Entonces te podés esperar a que el médico te dé ese papel para pedir las acomodaciones Yo en mi caso pues era madre primeriza Yo tenía miedo de que algo le fuera a pasar a mi bebé Ya que en Amazon a veces toca levantar cosas pesadas Ahora le voy a estar compartiendo mi experiencia Como les comentaba yo pedí acomodaciones desde que me di cuenta que estaba embarazada Ya cuando el médico me dio mi papel donde consta que si estoy embarazada Yo lo mandé a Amazon Pero yo ese primer mes tuve síntomas de embarazo muy fuertes Los vómitos matutinos eran 24-7 Me sentía horrible Entonces el médico me dio un papel en el cual decía que yo no podía trabajar Por lo menos en este mes Ya que aquí las visitas médicas de embarazo son cada mes Por lo menos durante los primeros meses Según ya en ese mes yo iba a poder volver a trabajar Pero se llegó el segundo mes y volví al médico Seguía exactamente igual El médico me dio otra vez nuevamente otro papel que me cubría otro mes Que ya yo no podía trabajar Eso sucedió por los primeros 3, casi 4 meses de embarazo Que yo estuve súper mal con los síntomas de embarazo Entonces retrocediendo un poquito Ya que yo mandé mi papeleo Donde el médico confirma de que yo sí estoy embarazada Y espero que no puedo trabajar durante este mes Amazon lo revisa Yo estaba trabajando en ese entonces tiempo completo Un horario de 40 horas a la semana Entonces ya con la documentación que ellos tenían Inmediatamente ellos me acreditaron todo el pago Desde la fecha que pedí las acomodaciones Hasta ese momento que yo había metido mi documentación Amazon me acreditó todo ese dinero Un 60% de mi pago O sea, si yo trabajaba 40 horas a la semana De esas 40 horas ellos me iban a pagar un 60% cada semana Sin que yo estuviese trabajando Y así sucedió durante esos 4 meses Que yo no pude trabajar Porque no era que yo no quisiera trabajar Sino que no podía trabajar Ellos se aprueban un LIV O una licencia en español De discapacidad En el cual te pagan un 60% Ya después de esos 4 meses Que ya esos síntomas disminuyeron La doctora ya me dio luz verde Para volver a trabajar Ya le mandó una carta Me dio una carta Donde decía que yo ya podía volver a trabajar En cualquier momento Otra cosa Desde el momento que se despiden de acomodaciones Amazon te provee un formulario En el cual tu médico te lo llena Con las restricciones necesarias Por darles un ejemplo No estar parada por más de 6 horas O tomar descansos regularmente De aunque sean unos 5 minutos O no subir tantas escaleras Algo así, ¿me entienden? Yo no llené ese formulario Desde el momento que pedí acomodaciones Porque no estaba trabajando Pero ya que la doctora me dio luz verde Para yo volver a trabajar Yo proveí ese formulario a Amazon Para que pues me dieran mis acomodaciones ¿Verdad? Mi consejo para ustedes es Si Amazon no les provee con ese formulario Ustedes pídanselo Tienen el derecho Y una vez que ustedes tengan ese formulario Llévenlo al médico Y pídanle al médico que se los llene Porque yo lo tuve que hacer O sea, el médico no es que te va a decir Mira, te voy a dar restricciones Y tal, y tal, y tal No O sea, a ustedes A ustedes les interesa Entonces yo le dije a la doctora Ya se terminaba la cita Ya para despedirme Le dije, por favor, lléneme este papel Pues obviamente me lo llenó Este, todo va a depender también De cada embarazo O sea, si tu embarazo es de alto riesgo Obviamente el doctor probablemente Te va a decir que no trabajes O aún que esté todo bien Porque en mi caso estaba todo bien Gracias a Dios Obviamente me llenó todo ese papel De acuerdo a, no sé A lo que ella considere, verdad Que yo deba, como deba de trabajar Entonces ya yo mandé ese formulario a Amazon Y el papel que decía Que yo ya podía volver a trabajar Y Amazon se contactó conmigo Y me dijo que no me podían acomodar Ahí les diré que no sé exactamente De qué depende De que Amazon, pues, no me pudiera acomodar No sé qué tanto puso la doctora O no sé exactamente Por qué Amazon no me pudo acomodar Pero para mí fue una gran bendición No trabajar durante mi embarazo Ya que a pesar de que mis síntomas De los cuatro meses ya estaban mejor Aparecieron otros síntomas más Durante el resto de mi embarazo Entonces yo estaba dispuesta a trabajar Sí, pero no sé si hubiese podido Trabajar así Pero sí, fue una bendición grande Para mí Porque gracias a Dios Estábamos en una situación Este, económica En la que quizás no necesitábamos Como pagar tantas cosas Y pues ese 60% Era muchísima ayuda O sea, sin estar trabajando Yo honestamente no andaba buscando De pagos Ni siquiera sabía de que Eso existía en Amazon Yo lo único que buscaba principalmente Era no perder mi trabajo Así que yo no trabajé Durante todo mi embarazo El IV de discapacidad Solo era No me acuerdo por cuántos meses Pero el caso que Me pagaron Hasta como al séptimo mes O al sexto mes Solo como dos meses No me pagaron ese 60% Un mes o dos meses No recuerdo bien Pero el resto sí O sea, para mí eso fue una gran bendición Ya después de que tuve a mi bebé Sí me pagaron en un 100% Dos meses Ya después de esos dos meses Te podés seguir quedando en casa Sin perder tu trabajo Pero ya es sin pala Entonces ya cuando tuve a mi bebé Contacté a Amazon Le dije cuándo había nacido mi bebé Y listo Ya después de esos dos meses Después de que tuve a mi hija Amazon nuevamente se comunica conmigo Para preguntarme Si todo está bien Que si estoy lista para volver a trabajar Esta fue mi experiencia Ahora Hay otras mujeres que Amazon Sí las acomoda Y yo las he visto Trabajando embarazadas Entonces cuando Amazon te acomoda Y puedes trabajar durante tu embarazo Amazon te deja trabajar hasta los ocho meses Ya los ocho meses Ellos mismos te mandan para la casa Con paga En total les paga tres meses Los dos meses después de que tienen a su bebé O por lo menos Esta fue la información que yo tuve De una amiga No sé si cambie más No lo sé, ¿verdad? Pero por lo menos Esta es la información que yo les puedo dar Entonces tres meses 100% Y de igual manera Si quiere quedarse en casa Sin paga Algo en lo que quiero hacer énfasis Así es en las acomodaciones Si a ustedes les aprueban Sus acomodaciones O sus restricciones De que tienen que tomar descanso O no estar paradas tanto tiempo No levantar tantas libras Qué sé yo Cuando ustedes les aprueban ese papel Sepan de que Amazon tiene que hacer cumplir Ese papel O sea, no es de que Bueno, se lo aprobaron Y allá Cuando están trabajando Alguna persona No les quiere hacer valer Sus acomodaciones Y los quieren poner a trabajar más Recuerden que tienen un bebé Y ustedes tienen que cuidar La vida de ese bebé Y los quieren poner a hacer cosas Que ustedes no deben hacer O qué sé yo Hagan valer sus acomodaciones O sea, si Amazon se los aprobó Diga que diga Quien sea Te los tienen que hacer valer Si no, Amazon no te los hubiera Aprobado en primer lugar Se los digo porque de todo hay Y puede ser que hayan personas Que no sean tan empáticas Incluso al verte Con una panza ¿Me entienden? Que hay de todo en el mundo Entonces ustedes pueden ir Incluso a recursos humanos A quejarse Pueden mostrar su papel Que el médico les dio Con las restricciones Si no hablan inglés Ustedes no se preocupen Ustedes muestren Que ese papel es en inglés Porque en un traductor Qué sé yo O sea, no estoy diciendo Que Amazon no les va a respetar No, les estoy diciendo Por si acaso ¿Verdad? Por lo mismo Amazon Les aprobó esas acomodaciones Porque no quiere Que nada malo les pase a ustedes Por eso es que a mí Me dejaron en casa Desde el momento Cuando no pude proveer La documentación Porque si algo pasa Amazon no se quiere hacer responsable Y es obvio Ellos no se quieren hacer responsable Entonces mejor esperan A que yo ya tenga El papeleo médico Para de acuerdo A lo que el médico dice Así me dan Mis acomodaciones Mi consejo Para cualquier mujer Sería Pidan sus acomodaciones Pidan llenar ese formulario Independientemente Que las dejen trabajando O no Pero también yo entiendo Que hay madres solteras Quizás O personas que están En una situación económica Muy difícil Y no se pueden dar El lujo de dejar de trabajar Un 60% Es una gran ayuda Pero también entiendo Que si tienen Muchos más gastos Quizás ese 60% No sea suficiente Se los comento Porque tengo una amiga Que ella me dijo Mira yo no pedí Acomodaciones Yo no pedí nada de eso Ya con 6 meses de embarazo Porque yo no quiero Dejar de trabajar O sea yo no quiero Que Amazon me deje En la casa Porque necesito el dinero Y la entiendo Pero si ustedes pueden Mejor pidan sus acomodaciones Para que así trabajen Más tranquila Sin hacer tanto esfuerzo Sin tener presión De números Aunque obviamente Viendo de una panza grande Creo que la mayoría De las personas Están dispuestas a ayudar Y aunque no tengas Acomodaciones Yo la primera No te voy a mandar A levantar algo allá Fuerte O sea hay mujeres Que hacen ejercicio Y todo eso Es muy diferente Pero las mortales Como yo que no hacemos ejercicio Como les digo Puede haber una persona Mala onda Puede ser que no Ahora si ustedes Son hombres Que trabajan en Amazon Su esposa No trabaja en Amazon Pero su esposa Está embarazada Y va a tener un bebé Amazon también Le da a los padres Una licencia Por dos meses Después de que nace el bebé Dos meses Y te pagan el 100% De esos dos meses Para que pues Estés con tu familia Recibiendo Y disfrutando A ese nuevo miembro De la familia A un compañero Que le pregunté Me dijo dos meses Y a otro Me dijo 45 días Con pago completo ¿Verdad? Y ya después También si te quieres Quedar en casa De igual manera Te lo permiten Pero sin paga Así que está muy bueno En conclusión Les diré Que mi experiencia Fue muy agradable E incluso La comunicación Que tuve con la persona Que llevaba mi caso Durante mi embarazo Fue de lo mejor Me estaba llamando Todo muy amable Y dándome información Informándome Pues todo lo que estaba pasando Fue bien rápida La comunicación Cuando yo hice esto Fue más que todo Por mandar los documentos Por correo electrónico Pero ahora ya incluso Se puede hacer Por la aplicación De A2C O no sé si siempre Se ha podido Pero yo no sabía Así que como les comento Mi experiencia Durante mi embarazo Todo eso fue Al 100 Yo no me puedo quejar Pero sí Muy agradecida Porque pude proveer Para mi familia A pesar de que No estuve trabajando Así que para mí Personalmente Le haberme quedado En casa Durante esos 9 meses Fue una bendición De Dios Muy grande Así que con esto Concluyo este video Espero Les sea útil A alguien Si tienen alguna pregunta Déjenmela en los comentarios Si se me olvidó algo Lo voy a poner Quizás en pantalla Como siempre Muchísimas gracias Por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye